Aquí va a dar un reporte del huracán que está por el Caribe, el huracán Matthews o Mateo en español. Aquí están a una velocidad de 122 km por hora los vientos sostenidos. 127 hasta 130 km por hora. Está llegando, va a pasar muy cerca a Jamaica y va a cruzar el este de Cuba. Cerca de Haití también. Ahí se dirige a las Bahamas. Acá le puedo mostrar más detallada la ruta. Aquí está la ruta más detallada. Ahorita está por aquí. Va a agarrar un poco de Haití, un poco de Cuba y va a seguir con Cateria 4 hasta cerca de Bahamas. Después de Bahamas ya pasa por las costas de Miami. Así que ese es su recorrido. Ahora está en Categoría 4. Y aquí le muestro las nubes. Cómo están en la imagen satelital. Imágenes más reales. Matius, Categoría 4. Ese es el reporte por hoy. Más tarde, más detalles. Chao. ¡Gracias!